Música Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz Que se aferra a tu aliento, a tu amor Que se detiene si le falta tu calor Tengo un corazón que late al ritmo que entola tu canción Que se acelera al saber que aquí estoy Frente a frente del eterno creador No entiendo tanto amor Tú me amas de siendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Rindo a mi vida, soy esclavo por amor Tú me amas Viste tu vida, te entregaste, te dormí Me enamoro Cuando contemplo que obra en la cruz Un derroche de amor El que te viste por mí ¿Y dónde están los latinos? ¿Y dónde están los latinos? Hoy mi vida Tú eres el camino, tú eres mi salvación Tú me amante, tú mi amigo, tú mi Dios Tú mi refugio, tú mi luna, tú mi sol No encuentro tanto amor No encuentro tanto amor Tú me amas de siendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy Ahora rindo lo que soy Rindo a mi vida, soy esclavo por amor Tú me amante, tú mi amor Dice tu vida, te entregaste, te dormí Me enamoro Cuando contemplo que obra en la cruz Tú me amas fuerte Tú me amas Tu vida, tu sangre eterna me ha hecho hoy vivir Tu vida, llena mi alma, llena todo mi existir Un derroche de amor El que tú diste por mí Tú me amas corazón Te entregaste y yo era la razón Soy pasiva, soy tu eterna canción Soy lo baja que un día rescato Eres vida, eres todo lo que soy Me atraes, se la atraes con tu voz Me creo ser tu amante, tu miedo Hoy me creo que eres mi salvador Que eres tú, mi salvador Eres fuego, eres luz, eres mi soledad Yres canción Hoy me entrego por completo Al amor que tú lo pon y entregó Yo me traes, yo me traes, yo me traes, yo me traes Si vas a dar ese aplauso al señor, dáselo con todas, 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 todas tus fuerzas Es para él, el rey de reyes y señores, señores